Segundos afuera, primer round. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda advertencia la cabeza cuando avanza... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Pum, ciao! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! 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 ante el fallo de mi compadre merecido el aplauso para estos dos vencedores que se han brindado y han gustado todo suerte de mí fallo de la pelea ganador por puntos Rincón Rojo Kikia Lucero